en una sana costumbre, ya vamos a jugar, pero bueno, continuamos con palabras de protagonistas porque se viene una nueva edición de El Argentinito, este tradicional evento deportivo social que realiza Tiro Feral y Deportivo Mortero, que bueno, tuvo un par de parates en su momento, después volvió, hubo la pandemia en el medio y bueno, este año se reanuda este torneo. Y tenemos en línea al presidente de Tiro Federal, a Luciano Monetti, que nos va a comentar un poquito. Luciano, ¿cómo andás? Buen día. Sebastián, te saluda, ¿todo bien? Hola Sebastián, ¿cómo te va? Buen día. Bien. Bueno, me decías recién fuera del micrófono que digo, en el club, trabajando, acomodando un poco todo. Correcto, correcto, sí, justamente me vine a dar una vueltita por el club, porque bueno, están todo el personal ultimando detalles, armando todo para, como decías vos, ¿no es cierto?, para esta nueva edición del Argentinito. Que bueno, a lo largo de los años obviamente se fue modificando, al principio era una semana, los chicos venían, paraban acá, en diferentes casas, bueno, la idea luego fue de a poquito ir reflotando eso Correcto, vos lo dijiste hace un rato, por la pandemia se suspendió este evento del Argentinito y bueno, el año pasado, a principios del 2023, retomamos con la idea de volver con el Argentinito no sabiendo, no sabiendo bien cómo iba a desarrollarse el tema de la pandemia, habíamos decidido de hacer algo más corto en días, desarrollarlo en tres días y por ahí no traer equipos de afuera para dormir en casa de familia como era una costumbre del Argentinito, porque bueno, no sabíamos cómo íbamos a estar a fin de año. Después, bueno, nos surgió el problema ese de que la fecha que nosotros teníamos, que era en noviembre, por razones de las votaciones, de las elecciones nacionales, del ballotage, fue justo ese fin de semana y bueno, tuvimos que trasladarlo, si bien se quiere, a la fecha original, ¿no?, que se hacía en febrero. Así que bueno, ya estamos todos listos y organizados para a partir de mañana, el 16 de febrero, darle nuevamente continuidad a este Argentinito. Bien. ¿Es viernes, sábado y domingo o se va a desarrollar? Correcto, viernes, sábado y domingo. Bien. ¿Para qué categoría haces, tanto en, bueno, varones y también este año en el fútbol femenino? Correcto. La categoría original del Argentinito, que son de chicos de hasta 11 años, 12 años, perdón, categoría 2011, va a haber equipos, va a haber, por un lado se va a desarrollar esa misma categoría y decidimos este año incorporarle la categoría 2016, también de chicos, que son los chicos que pasan de escuelita a jugar ya este año por los puntos en la liga, y dos categorías de fútbol femenino. Bien, bien. Así que bueno, todos invitados, ¿qué sale la entrada? Digo, aquellos que quieran ir, acompañar, y muchas familias obviamente que van a acompañar a sus niños, sus niñas. Correcto. Mira, la entrada general es de 1.500 pesos, y hasta el viernes al mediodía se va a vender el combo de los tres días por 3.000 pesos. Bien, bien. ¿Se va a desarrollar en qué cancha? ¿En la tradicional, en la granja? Bueno, todo lo que es categoría 2011, que juegan en cancha grande, se va a estar desarrollando en el estadio principal y en el óvalo. Bien. Eso es la categoría 2011. Sí. Y el fútbol femenino, las dos categorías y la categoría 2016 masculino, se van a estar desarrollando completamente en la granja, porque juegan en cancha cruzada. Bien. ¿Me explicó? Sí, sí, sí. Entonces, se va a ver cuatro canchas en la granja y dos canchas en el sector de la principal y el óvalo. Bien. Te pregunto también, digo, por ejemplo, ¿se puede llevar la gente sillones, mates, se puede llevar comida o, bueno, va a haber servicio de buffet? ¿Cómo es ese tema? Bueno, en cuanto a eso, nosotros vamos a estar con el tradicional buffet en la cancha principal, vendiendo choripanes, hamburguesas, papas fritas y el clásico menú, el asado, ¿no es cierto? Se va a vender también la porción de asado. Bien. En el sector de la granja, lo mismo, salvo el asado y todo lo que es bebida. Después va a haber dos kioscos, porque todas las subcomisiones están invitadas a participar, ¿no es cierto?, de este evento, que más que una fiesta del fútbol, ya pasó a ser una fiesta ya hace varios años del club y también de morteros, ¿no? Sí, sí, sí. Por la gran convocatoria que tiene a nivel tanto chico como familiares que se acercan a la ciudad de Mortero. Entonces, bueno, toda la gente, tanto personal del club como la gente de las subcomisiones, están todos convocados para dar una mano, para trabajar y para tratar de brindar lo mejor a toda la gente que se acerquen, ¿no es cierto?, de estas tres noches a Tiro Federal. Bien. Digo, ¿y la gente se va a poder llevar comida, bebida o, bueno, está allí el buffet, más allá de que está el buffet? La idea es que la gente pueda venir y consumir acá. Bien, bien. Tratando de dar una mano al resto de las subcomisiones. Exactamente. ¿La entrada va a ser solamente por la portada principal o al jugarse también en la granja? ¿Cómo va a ser ese tema? Va a haber dos entradas. Va a haber una entrada en la granja y una entrada a la altura del salón de bochas en el club, por la calle principal. Bien, bien. ¿Algo más que no te haya consultado con respecto al argentinito? Bueno, invitar obviamente a la gente que se acerque el fin de semana. Va a estar lindo en cuanto a lo climático. Sí, sí, sí. Uno siempre cuando organiza este tipo de eventos está atento, ¿no es cierto?, al clima y, bueno, lo que estamos viendo que van a ser noches lindas. Yo digo noches lindas, si bien arrancan todos los partidos a partir de mañana a las 5 de la tarde, pero se va a estar desarrollando el último partido a las 11 de la noche. Entonces, en cuanto a lo climático, pinta una jornada muy linda, así que esperamos la llegada de mucha gente, la participación de la gente, ¿no es cierto?, no solo de Ciudad de Mortero, sino de los alrededores también. En la entrada principal del club, a mano derecha, ahí va a estar el estacionamiento, que va a estar también a cargo de una subcomisión, donde van a ayudar a la gente a estacionar, para que sea cómodo tanto el estacionamiento, como en su momento la salida también del club. Va a tener un costo, un costo mínimo, para que la gente pueda dejar los vehículos dentro del club, que estén cuidadosos. En el sector de la granja se va a cortar la calle, eso ya tenemos todo acordado también con la gente de la municipalidad, que nos está dando también un gran apoyo, una gran mano en todo esto. Va a estar cortada la calle desde Galo hasta, ¿cómo que se llama?, la Virgencita que está ahí en la esquina. Claro, sí. Es tanto, ¿verdad? Sí, sí. Es tantito. Sí. Eso va a estar cortado para que la gente, sobre todo los chicos que van de un lado al otro, no corramos riesgo, ¿no es cierto?, de la circulación de vehículos. Bien. Y ese espacio también se va a utilizar como estacionamiento. Va a haber gente en las subcomisiones acomodando los autos, para que la gente pueda dejar los autos de forma cómoda, ¿me explico? Sí. Y, bueno, el hecho de no haber tránsito en ese lugar, seguramente se va a poder estacionar en doble fila. Bien. Y después, bueno, como todos los años, por allí el tema de puesta Copa de Oro y Copa de Plata. Sí, correcto, correcto. En todas las categorías va a haber Copa de Oro y Copa de Plata. Se va a elegir al goleador de los partidos. Se va a elegir al mejor arquero y a la figura de la cancha. Bien, bien. Y seguramente las finales, domingo a la tarde-noche. Correcto. Las finales se van a estar disputando el domingo, o sea, cuarto de final o semifinales, el domingo y la final a última hora. Muy bien. Calculo que la idea es no hacerlo tan largo por la gente que es de afuera. La idea es estar terminando el domingo alrededor de la 10 de la noche. Muy bien. Bueno, digo, más allá, Luciano, de los equipos de la liga o de la región, ¿qué equipos por allí vienen de afuera? Que decías vos, por allí no vienen muchos este año por el tema de que, bueno, el torneo es corto y demás. ¿Qué equipos más o menos van a participar? Bueno, el primer equipo que se anotó es un equipo de Formosa, no me acuerdo bien el nombre ahora. Es un equipo que me comentaba el profesor Candelero, que él, bueno, estuvo abocado muchos años a este argentinito. Gente de Formosa que viene todos los años. Yo creo que lo toman también como una fiesta, ¿no? El deporte para este club y, bueno, fue el primer club que se anotó. Galo Mareco. Correcto. Galo Mareco de Formosa. Correcto. Después también viene un club de Tucumán, que es gente de mortero, el señor Cecotti, que está a cargo de este club. O una escuela de fútbol, que también se van a hacer presentes. Y después son todos los clubes de acá de la zona. La Para, Balnearia, Chipión, bueno, E9. También clubes de acá de los barrios, Urquiza, Colombo. No recuerdo si también hay otro de acá de morteros. Sunchales. Bueno, prácticamente todas las zonas. Muy bien, muy bien. En total son 42 equipos. Anoche nos juntamos porque se había anotado, creo, un equipo más. En total son 42 equipos. 42 equipos. Muy bien. Alrededor de 780 chicos va a haber en el torneo. Muy bien. Y muchos partidos, obviamente. Muchos partidos. Correcto. Que es lo que a la gente le gusta, ¿no? Y los chicos también tener varios partidos. Exactamente. Bueno, creo que tocamos todo el tema de lo que es el argentinito. Así que todos invitados ya a partir de mañana por la tarde. Ah, el desfile, no, desfile no va a haber, sino acto inaugural, el sábado. Desfile va a haber. Sí, sí, es el día sábado a las 7.45. Los chicos se van a convocar en la rotonda de 25 de mayo de Yrigoyen. Bien. Y de ahí se va a hacer el desfile tradicional por el centro hasta la calle Soldán y desde la calle Soldán hasta el ingreso del club. Bien. Y una vez llegado al club, se van a formar en la cancha principal, como se hacía habitualmente. Obviamente que están invitadas todas las autoridades del mortero, el señor intendente, policía, bomberos, va a estar la banda también de morteros. Para hacer el acto inaugural, el día sábado, calculamos que más o menos entre 20 y 21 horas. Muy bien, muy bien, muy bien. Algo más para destacar, cómo está Tiro, digo, tema de lo que se viene en este 2024. Bueno, ya comenzaron las actividades, fútbol, básquet que están entrenando, bueno, natación que vienen de ser otra vez campeones del torneo Ancenusa, tema de obras. ¿Cómo viene Tiro Federal 2024? Bueno, con respecto a las actividades principales, ya arrancaron. Bueno, ya lo comentamos en alguna oportunidad, con técnico nuevo en el básquet, Pablo Mina sigue a cargo del plantel de Primera de Tiro Federal, las inferiores de fútbol también ya están en Marta, lo mismo está arrancando, ya arrancaron algunas categorías del básquet inferior, y el resto de las actividades, bueno, ya está también todo arreglado, la mayoría de las otras actividades comienzan en marzo, como habitualmente se venía haciendo hasta el año pasado, en los mismos horarios, todo marcha, gracias a Dios, terminando, pasó bastante rápido este verano, ya en el día de hoy se cierra la escuelita de verano, con un acto hoy al mediodía, a las dos y media, el cierre de jornada se va a extender hasta las ocho de la tarde. Sí, ¿me escuchás, Luciano? Bien, bueno, ya vamos a ver si lo tenemos al presidente de tiro. Sí, ahí está, ¿me escuchás, Luciano? Yo te escucho. Se cortó un segundo ahí. Me decía que se va a extender hasta las 20. Hasta las 20 horas, hoy, el cierre de la escuelita de verano. Bien, y tema obras, ¿hay algo para encarar en este 2024? Bueno, están terminando el nuevo predio del fútbol que está a continuación de la granja, es un hectáreo y media más que tenía ahí el club, como ya lo habíamos anticipado en el plan de obra del año pasado, se está terminando, cerrando todo el tejido, resta un baño y algunas otras cositas más. La idea es comenzar en marzo ya las actividades en ese predio, lo que tiene que ver con el fútbol femenino y la escuelita de los más chiquititos, del fútbol masculino. Bien. Y después, bueno, como siempre, hay cosas por hacer, hay cosas para mantener, pero bueno, tenemos la idea era que lleva su tiempo, terminar con el argentinito y ponernos a ver para este año sin moverse mucho, con los pies firmes sobre la tierra, porque es un año complicado en cuanto a lo económico para todo, ¿no? Así que tratar de, si hay alguna cosita urgente, encararla y el resto ir viendo. Hay un proyecto también con la gente del Padel, pero bueno, la idea es esperar unos meses, ver cómo estamos y ver si encaramos algún otro proyecto en cuanto a ahora. Muy bien. Bueno, y si bien este año le toca organizarlo a nueve, pero digo, también se viene la Copa Morteros. Sí, estuvimos ya reunidos con la gente del nueve, medianamente ya está todo organizado, la verdad que en un ratito ya nos pusimos de acuerdo, se va a desarrollar de la misma manera que se venía desarrollando habitualmente, este año es en el nueve, la fecha es el domingo veintiséis, y bueno, en principio estaría todo también en marcha ese campeonato, ¿no? Bueno, que más que, a ver, es un campeonato que sirve a los técnicos para ver cómo están en lo físico, en lo futbolístico, y también les sirve a las dos instituciones para recaudar fondos para lo que es todo el año, ¿no es cierto?, en el tema de fútbol, ¿no? Exactamente. Luciano, bueno, gracias por estos minutos, seguramente nos vamos a estar viendo el fin de semana allí en el argentinito, así que bueno, como siempre a disposición y estamos en contacto. Bueno, la verdad agradecerte, agradecerte, invitarte a que sea parte también de este argentinito, y bueno, desde ya invitar a todo el público en general a participar de esta fiesta del fútbol, ¿no? Muy bien. Luciano, gracias por estos minutos, abrazo. Gracias a vos, un abrazo grande. Dale, chau, chau. Bien, allí pasaba el presidente de Tiro Federal y Deportivo Morteros, Luciano Monetti, hablando un poco de todo, principalmente el argentinito que se viene este fin de mañana, viernes, sábado y domingo, categoría 2011-2016, en varones, también está el fútbol femenino, va a estar el desfile tradicional, el día sábado a la tarde, tardecita, así que bueno, y demás cosas para tocar un poquito allí en Tiro Federal. La pausa y jugamos en el día de la fecha, 11.34 ya, 11.34. Buen día, dice, anoche jugaron un amistoso Chipión y Tiro Federal, en reserva ganó Tiro 3 a 1 y en primera empataron 1 a 1. Bueno, muchas gracias al amigo que nos informa, dice el social, hablando de Chipión, recibe el sábado a Colonia Marina. Quiero saludar a Mariel Romero que hoy está cumpliendo 12 años y a Valentina Ibáñez que hoy está cumpliendo sus hermosos 15 años.